¡Ay, bendito! Miguel ha perdido hace seis meses, no por eso. ¿Y qué se llama su hija, comadre? Pamela Pacheco Aguilar. Comadre Pamela Pacheco Aguilar, ¿dónde estás? Tu familia te está buscando, tus guaguas te necesitan. Comadres, compadres, la comadre Carmen Aguilar está buscando a su hija, Pamela Pacheco Aguilar. ¡Ay, ay, ay! Pamela Pacheco Aguilar, ¿hace seis meses? ¿Qué edad tiene ella, comadre? Ella tiene dos hijitos, la otra está bien enferma, compadre. ¿Y dos hijitos tiene? Sí. ¿Qué edad tienen sus hijitos? Ella es la grande de estas, las dos tienen el colegio. ¿Y con quién están los hijitos? Conmigo están, pero mi hijita está bien enferma. ¿Pero qué ha pasado? ¿Ha habido algún problema? No, 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 pensaba con este hombre. ¿Con quién estaba? David. Él es que me lo manejaba, mi hija está bastante enferma. Con David López Cosmos, este, este, David López Cosmos, David López, de Cosmos 79, dice, ¿por ahí vive? Hay, hay rusa, pero hay unido, no hay nada. ¿Y su hija estaba con él? Con él estaba con él. ¿Era su pareja, su enamorado? Sí, su pareja era. Esta es la foto. ¿Amor? ¿Esta es la foto? Sí. ¿Y a mi vida? ¿Quién es esta guagua tan linda? Es mi netita, es mi hija. ¿Cuál es? Esa es el colegio. A ver, vamos ahí. Vamos. Ah, ya estamos mostrando la foto. Ahí está mi amor. ¿Y esa guaguita que ha venido, quién es? Es mi netita, esconde ya yo estoy viviendo. Ahorita disparamos, no tenemos, no tengo ni vida. No, no, aquí tenemos que hacer una reflexión realmente muy seria, una reflexión profunda. Aquí está la comadre Carmen Aguilar. La comadre Carmen Aguilar está buscando a su hija, que ustedes ven en pantalla. Ella se llama Pamela Pacheco Aguilar. La referencia que nos da también la comadre es que ella tiene, la hija tiene dos hijos, ¿verdad? Dos hijos tengo compadre. ¿Y están con usted ahora? Conmigo, y la otra chica está bien mané, me sacó un compadre. ¿Y usted está manteniendo a ellos? Sí, sí. ¿Y con qué, mi amor? Me vendo dulcesis, pero no me gano mucho. No, no, no puede ser. Pamela, tú te has ido hace seis meses y la has dejado con tus hijos a tu mamá. Tu mamá no debería estar en estos afanes. Tu mamá debería estar disfrutando de vivir sola, tranquila, de repente, y tiene que estar manteniendo a tus hijos. Pamela, querida, reflexiona, por favor. Y si ustedes la conocen, reflexiónenla. No la juzguen, pero sí llamen a la reflexión. No. 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 No.